Hola mis pequeños, espero que termine pues el día de hoy voy a enseñarles a cómo hacer el avatar de pato asado totalmente gratis o cómo hacer el perfil de pato asado sin robos. Espero que el video les guste, no olviden comentar cuál puede ser el siguiente avatar y no olviden decirme cuánto lean del 1 al 10. Y ahora si chicos, los dejo con el video. Bueno chicos, para crear el perfil de pato horneado, lo primero en principal que vamos a hacer es quitarnos toda la ropa cracks. Así que como yo tengo un personaje quitándose toda la ropa, no chicos, vamonos a quitarnos toda la ropa, vamos a quitarnos todo, vamos a quitarnos todo, efectivamente todo, efectivamente todo, así que vamos a ver. Vamos a faltar por lo que teníamos, aquí estamos, esto, 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 ahí que se quita muy lento, vamos a tocarlo por partes, entonces quitamos, 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 quitamos esto también, porque si. Si, nos vamos para tono de piel, cuerpo, tono de piel, le damos en avanzado, le damos todo, en amarillo, pierna derecha, le damos en este mostaza, crack, le pongo mostaza, digo yo, no me sé los colores, a ver si se puso, si, hecho, y listo, crack, en la descripción tenemos, bueno, en la descripción no, aquí tenemos esto, crack, es que esto está gratis, si, crack, lo tenemos gratis, nos lo regala el roblox, así que vamos a ponerlo, y ahí va, crack, ya falta poco, nos vamos para escalado, bajamos la altura, y la anchura, para que quede más tierno, y más chido, crack, va a ser hermoso, y lo ponemos en retro, obviamente, para que, para que, para que, para que, así, sea ultra mega mejor, crack, vamos a ver como queda, no, queda muy grande, queda muy grande, crack, lo dejamos en retro 4, retro 4, y listo, crack, aquí tenemos el perfil, solamente faltaría, es, irnos para un juego, y probarlo, bueno, así se ve demasiado el modo, bueno, crack, vamos a ver, en que juego podemos probarlo, vamos a probarlo, en naturalización, 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 entonces lo ponemos, ponte rápido, ponte rápido, ponte rápido, por favor, ponte rápido, por dios, te volví a tener demasiado lento, que no, que no se acercan, que jamás, un suyo, ay, apurate, no, crack, no, que lento, que lento, que lento, crack, no, vamos a ver, ahora lo colocamos, vamos a ver, a que nos cargue, que está pasando, salió sin cabeza, no, que está pasando, que está, mi cabeza, no, que está, mi cabeza, no, está mi cabeza, no, no, vamos a morir, no, 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 yo no quiero morir, soy un hombre sin cabeza, pero todavía estoy vivo, crack, se está destruyendo todo, en vez de ocultarnos, muy bien, muy secretamente, muy secreto, y estamos bien ocultos, todavía no, ha sido hasta acá, crack, pero me siento demasiado destapado, mejor que estoy sin cabeza, no, mi cabeza no vale, crack, crack, creo que ya la ha sido, me está cansando, creo que ya la ha sido, me está cansando, crack, ojalá la ha sido, me está cansando, no, 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 uy, 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 oh, crack, yo soy muy crack en esto, creo que no soy tan crack, porque, oh, pero yo sí, no, eso es mi cabeza, mira, mira, eh, no te bajas, yo sé que doy un poco de miedo, pero no tengas miedo, yo soy, patuazada, eh, gane, 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 yo no me salió la cabeza, vamos a tener team para otro juego, esto, crack, en este juego sí me agarró la cabeza, pero primero no me me salió, así que me puse muy arrecho y me está convirtiendo en el Super Saiyan Chi, me apareció la cara y se ve muy bien, espero que el video les haya gustado o no, si, antes, dejar su buen like y lanzarse conmigo por el tobogán, ¡Uy, Dios mío, soy una lacra! Bueno, chicos, chicos, dejen su like, dejen su like por el pato asado, porque soy muy tierno, así que, cracks, no olviden ver este video, este, este, este video que está aquí y suscribirse por acá, cracks, y ahora sí, chicos, nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, bye!